Buenos días, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. En esta ocasión queremos presentarles una nueva oportunidad que se ha presentado a través de nuestro blog y en contacto con limpiadores canadienses. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ofrecerles la posición de limpiadores de Light Duty Cleaners. Básicamente hay una posición que esta empresa en British Columbia está ofreciendo actualmente. Y básicamente aquí tenemos lo que son las responsabilidades que se busca en la posición. Como pueden ver está publicado en inglés, claro está, que es la publicación original. Pero se refiere a personas que puedan barrer, mopear, lavar y todas las labores que se refieren a limpieza. Si usted tiene experiencia en el área de limpieza, puede aprovechar y ver la información en nuestro blog. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es los requerimientos. Generalmente, aparte de la responsabilidad de limpieza que se requiere, estamos hablando de limpieza de ventanas, paredes, limpieza de baños, y cementar áreas públicas, básicamente lo que es el manejo de los clientes, suplir los clientes, tener cuidado con lo que es equipos en las áreas comunes de esos establecimientos. Y también mantener la información confidencial de los lugares donde se va a trabajar y laborar con el trabajo de limpieza. Se espera que usted va a trabajar por lo menos 30 horas a la semana. Y los requerimientos del trabajo incluyen ser puntual, la atención a los detalles, no tener ningún tipo de alergia para lo que es el polvo, algún tipo de detergentes o químicos. Ser responsable, estar dispuesto a trabajar horas extras si es necesario. También estar disponible para trabajar noches y fines de semana. Tener algún tipo de licencia de conducir, que sería algo agradablemente recomendado. Y también estar disponible a trabajar en horarios diferentes. Lo que se exige es que tenga una educación secundaria completada, un buen nivel de inglés en este caso, y básicamente deseos de ser entrenado y aprender. Entonces, la oportunidad de este tipo de empleos es que después de los seis meses te puede calificar para extensiones de beneficios médicos occidentales, el salario es de 16 dólares la hora, y hay actualmente 25 posiciones abiertas para los candidatos. Se requiere que tengan un año de experiencia en el área de limpieza, se ha trabajado en el área de limpieza a nivel de oficinas y locales. Entonces, si tiene un año de experiencia que puede demostrar, con cartas de referencia, notarizadas, pues entonces puede aplicar. Es importante que sepa inglés, tenga la experiencia, tenga la educación y pueda entonces realizar también las labores. Si está interesado en este tipo de información, pues entonces puede contactarnos, vea en la sesión de comentarios, haga las preguntas y comparta este video con familiares, amigos. Y así de esa manera también puede darle un clic a la campanita para que reciba más notificaciones de oportunidades labales que se van presentando aquí en Canadá a través de nuestro canal y a través de nuestro blog. Gracias por su atención y nos veremos en el próximo video. Pásenme bien. Bye bye.